Quiero comentar con vosotros este brutal artículo de Don Diario, del periódico digital Don Diario, donde dejan a Fidel Albiac a la altura del Betún sobre su relación con Rocío Carrasco y lo que habría opinado Rocío Jurado. Sobre la mentira que nos habrían vendido de que Rocío Jurado estaba encantado con Fidel Albiac y la relación con su hija Rocío Carrasco, pues según este artículo es absolutamente falso. Es alucinante el artículo, quédate hasta el final para escucharlo todo y no perderte nada porque de verdad que no tiene desperdicio. Si eres nuevo por el canal suscríbete con la campanita si te gusta el vídeo por supuesto y tienes la caja de comentarios para decir absolutamente lo que quieras siempre dentro de los márgenes lógicos. Atentos al artículo, estoy deseando empezar porque de verdad cuando escuchéis el final es que no tiene desperdicio. El artículo está escrito por Pablo Ruiz, atentos, vamos a ello. El titular, golpe bajo a Fidel Albiac, lo que se cuenta sobre Rocío Jurado es absolutamente falso. Atentos. Fidel Albiac y Rocío Carrasco se casaron en el año 2016, aunque desde tiempo antes mantuvieron una relación sentimental de la que siempre se ha dicho que contaba con la aprobación y el bien buen visto de la cantante española Rocío Jurado, que falleció en el año 2006 tras luchar contra el maldito cáncer. Sin embargo, según una entrevista concedida por Rocío Jurado a la revista Pronto, atentos a esto, hace ya muchos años se demuestra que la cantante española no confiaba en Fidel Albiac. Temía que el sevillano alejase a Rocío Carrasco de su vida y que se aprovechase de su matrimonio, de su patrimonio y de su posición. Esto, que acabo de leer y es el aperitivo que darás hasta el final, es lo que siempre hemos dicho en este canal, en otros canales, de hecho hemos traído a este canal entrevistas que se han hecho a exparejas de Fidel Albiac y concuerda todo, absolutamente todo, con lo que se está diciendo aquí. Y esto ya os digo que acaba de empezar. Atentos, en la citada entrevista se explicó que uno de los mayores miedos de Rocío Jurado era que Fidel Albiac absorbiese a Rocío Carrasco y la separase de ella para siempre. Veía que el andaluz solo quería una vida de lujos, de viajes y de caprichos, pero dejando que pagase todo la hija de la cantante española. Aquí decir, ¿vale? En este párrafo decir, que lo que comenta de que en la citada entrevista los mayores miedos de Rocío Jurado era que Fidel Albiac absorbiese a Rocío Carrasco, os recuerdo que en el canal tenéis un vídeo de una entrevista a una expareja de Fidel Albiac donde decía exactamente lo mismo, que Fidel Albiac apartaba a esta chica de su familia. Lógicamente, esto no son mis palabras, son palabras tanto de Don Diario como de esta chica, pero son muy significativas. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Seguimos y atentos con esto. Rocío Jurado, que había estado trabajando muy duro durante muchos años para que su familia tuviese una vida mejor, veía peligrar la situación económica de su hija por culpa de un Fidel Albiac que vivía a costa de Rocío Carrasco durante los primeros años de su relación sentimental. De hecho, Rocío Jurado y Rocío Carrasco mantuvieron una fuerte bronca cuando la joven salió del hospital y decidió marcharse a vivir con Fidel Albiac al apartamento que alquiló en Sevilla. La cantante española lo pasó realmente mal por la relación sentimental de su hija con el sevillano. Aquí tengo que recalcar la hemeroteca que también encontraréis en este canal donde Pedro Carrasco, el padre de Rocío Carrasco, con Terelu Campos, perdón, con María Teresa Campos, le dijo claramente, lo puedes ver entre líneas, que Fidel Albiac no era trigo limpio, que Fidel Albiac apartó la relación que él tenía con su hija, la apartó de ella, que vivía a costa de Rocío y una infinidad de cosas. Es increíble este artículo y todavía hay más. A lo largo de los años se ha intentado vender que Rocío Jurado estaba encantada con Fidel Albiac y con la relación que mantenía con Rocío Carrasco, pero la realidad es muy distinta, ya que la cantante española no tragaba el sevillano con el que su hija contrajo matrimonio hace 6 años. Es que esto es cierto, si os dais cuenta nos han intentado vender desde la fábrica a la tele, desde el desdichado Sálvame, que ya está de capa caída y seguramente desaparezca, que Rocío Carrasco y Fidel Albiac era una especie de relación idílica, que Rocío Jurado la que les quería mucho a Fidel, que era una pareja maravillosa y al final con el paso del tiempo se está demostrando que no. De hecho, cuando una jueza intentó embargar los bienes de Rocío Carrasco se encontró con que no había nada a su nombre. Entonces, solo hay que sumar uno más uno. Seguimos. Rocío Carrasco en el foco. Desde hace un año Rocío Carrasco volvió a estar en el foco debido a la docu-serie que se emitió en el programa Sálvame sobre su vida personal e íntima. En dicho material audiovisual, la hija de Rocío Jurado se centró en la etapa en la que estuvo con Antonio David Flores. Atentos, eh. A raíz de la docu-serie, Rocío Carrasco ha ido contando otros detalles no solo de su vida, sino de su familia, incluso de su madre. La expareja sentimental de Antonio David Flores ha querido aprovechar su regreso a la televisión para desvelar todas las intimidades de su entorno a cambio de dinero. ¿Vosotros pensáis realmente que Rocío Carrasco, que la tenéis aquí en pantalla, ha querido desvelar, atacar a su familia mediática, separarse, pues, de su prima, de su tío, de sus tíos, de su tía, que lo ha hecho ella porque sí, que lo ha hecho gratis? ¿Os acordáis cuando salió Carlota Corredera diciendo que no quería... Pero me parece muy significativo, muy significativo, que el periodista Pablo Ruiz se atreva a afirmar categóricamente que Rocío Jurado no quería ver ni en pintura a Fidel Albiac. Como sabéis, en este canal somos totalmente objetivos y yo siempre lo he dicho, la figura de Fidel Albiac nunca me ha gustado, pero no porque me caiga mal, porque tal vez crea más ante una vez que Rocío Carrasco, no, 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 sino porque las informaciones que han ido llegando, los artículos que han ido llegando, las entrevistas a exparejas de Fidel Albiac que han ido llevando, pues, se ve claramente que sería la mano que está detrás de todos los movimientos de Rocío Carrasco. Es que, de hecho, repito, cuando la jueza dijo que quería embargar los bienes para pagar la presión de David Flores, se encontró con que no podía encontrar ningún bien de Rocío Carrasco. O sea, ¿quién se cree? ¿Quién? ¿En qué cabeza cabe que la hija de Rocío Jurado no va a tener nada a su nombre con todo lo que heredó? Eso es porque ha habido movimientos extraños, o por lo menos así lo veo yo bajo mi punto de vista subjetivo, ojo. A mí me parece todo muy raro. Rocío Jurado, yo creo que no quería Fidel Albiac en la vida de Rocío Carrasco, tampoco quería entrar a David Flores, las cosas como son, y lo que más claro queda es que Pedro Carrasco, en la entrevista con María Teresa Campos, dijo bien claro que no todo era oro. Lo que reluce, no todo es oro. Que Fidel Albiac tenía sus luces y sus sombras, que Fidel Albiac apartó a su hija de sus brazos, de los brazos de su madre, y quedó demostrado en esa entrevista y en toda la hemeroteca que tenemos. No sé vuestra opinión, yo la verdad que cuando he leído el artículo me he quedado a cuadros, he dicho, madre mía, Pablo Ruiz, le has echado dos narices, porque sabes que hablar de Fidel Albiac en estos términos te puede acarrear una demanda, pero desde aquí mi aplauso, y me lo creo totalmente. Déjame tu opinión en la caja de comentarios, si te ha gustado el vídeo, suscríbete con la campanita, si consideras que van a ver a alguien que tú conozcas este tipo de vídeos y quieres ayudar al canal, compártelo por todos lados que tú creas que lo van a ver, muchísimas gracias por el apoyo que le dais al canal día tras día, y por supuesto, un saludito. ¡Gracias!